Hola papurris, los saluda el Jesus Christ. Como pueden ver en el título, se darán cuenta que aquí vamos a hablar de las betas de GTA 3, un juego que marcó un antes y un después en los videojuegos, y que a su vez, sería el juego que definiría a su saga y sentaría las bases para sus siguientes juegos. En este video vamos a ver que personajes, vehículos, armas, y otros elementos del juego fueron cambiados, eliminados o se mantuvieron durante el desarrollo del juego. Sin más nada que decir, dejemos el Naruto y empecemos. Estos son los logos del juego. El segundo es casi el mismo que el de GTA 2. Las armas betas son muy pocas, pero se ven un poco interesantes. Como podemos ver, el bate originalmente era amarillo y tenía el agarre de color rojo, nótese que el modelado de este era más simple que el visto en la fase final del juego. Si nos fijamos bien en la screenshot, podemos ver que la porra originalmente iba a estar en el juego, y obviamente los policías serían quienes iban a cortar esta arma, al final esta arma se eliminó. La mina de tierra fue otra arma que también iba a estar en el juego, esta arma también fue eliminada. Los personajes del juego sufrieron por varios cambios. Egg Boy originalmente se iba a llamar Mulan, su apariencia es muy diferente al visto en la versión final. Salvatore Leone se llamaría Flanky Sorbino, nótese que tenía mucho parecido con el personaje dito por Leone de El Padrino. Yumi Leone también tendría el apellido Sorbino al ser hijo de Salvatore. Asuka Kassen originalmente se llamaría Kemuri, tenía un peinado un poco diferente a la de la versión final. El apellido de Kenji Kassen originalmente iba a ser Kassen, con dos S's, y su apariencia en la beta no es muy diferente al visto en la versión final, la única diferencia es que antes tenía cabello. Luigi Goterelli tendría una apariencia muy diferente. Tony Cipriani no sería tan obeso y originalmente se iba a llamar Tony Fácil. María Latore tenía una vestimenta diferente a la vista en la versión final. Curly Bob originalmente no existía en la versión beta. De Catalina no sabemos cómo se veía originalmente, pues en cada versión del juego le cambiaba la apariencia. Donald Love tendría una apariencia diferente a la vista en la versión final. El juego tiene personajes eliminados algo interesantes. El primero es el famoso Darkel, que era un vagabundo que le daba misiones a Cloud. El personaje fue eliminado antes del atentado al World Trade Center, y no por este evento desafortunado como muchos dicen. Según Rockstar, dijo que sus misiones no encajaban con el juego y no eran tan divertidas como el resto. La única misión de Darkel que se mantuvo fue la de Eye Scream, U Scream, que originalmente no iba a tener a los leones como objetivos a matar, sino a civiles. Curly es un personaje del que no se tiene mucha información más allá de que salió en los créditos del juego. Tom Novy es un músico alemán en la vida real, originalmente iba a salir en el juego junto con su canción Back to Die Streets. No se sabe por qué se eliminó este personaje y su canción, sin embargo su skin y sus texturas se encuentran en los archivos del juego. El mayordomo sería otro personaje del juego, dicen que sería el mayordomo de Salvatore o de Donald Love. No se sabe por qué fue eliminado en la versión final. El protagonista también pasó por muchos cambios, originalmente tendría una apariencia menos detallada y más caricaturesca, con cada versión del juego el protagonista se veía más detallado y realista hasta la versión que conocemos ahora, pero en esencia sigue siendo el mismo. Los NPCs del juego también pasaron por cambios, y otros simplemente desaparecieron. Originalmente iban a haber músicos callejeros en el juego, pero al final fueron eliminados. Las triadas originalmente vestirían de negro. Los jardíes también vestirían de negro y originalmente controlarían Red Light District. Los Southside Hoods vestirían diferente y posiblemente no estarían divididos en dos. Los del cartel colombiano se verían diferente, estos aparecen solo en la introducción y el intercambio. Al parecer existirían taxistas mujeres, pero también fueron eliminadas. De los vehículos no voy a hablar mucho, pues son demasiados, solo voy a hablar de los que a mi parecer, son bastante interesantes, para compensarlo voy a mostrar una captura de la página Capital Autos, que contiene muchos renders de los coches beta, como podemos ver, la mayoría de estos coches tenían llantas deportivas, y sus nombres eran muy diferentes a los que tienen en la versión final. Los coches de policía se asemejaban más a los de la vida real, la pintura de estos fue cambiado debido al atentado al World Trade Center. El enforcer también pasó por el mismo cambio debido a este acontecimiento. El predator originalmente se llamaba Bote de la Policía. El reino simplemente se llamaba Tanque, y tenía un diseño muy extraño. El barracksor se llamaba simplemente Camioneta del Ejército, no cambió mucho comparado a su versión final. El camión de bomberos, la ambulancia, y el security car tampoco cambiaron mucho, el único cambio visible es que carecían de los lodos. Este es el mapa beta, lo más apreciable ante mapa es que no tenía un puente que nos llevara de Portland hasta un ton, pues un ferry sería el que nos transportaría a una de estas islas. Originalmente las islas tendrían nombres diferentes, eran la zona industrial, la zona comercial, y la zona urbana. Se sabe que su versión de PC tendría un modo multijugador, pero al final fue eliminado porque no cumplía con las expectativas del control de calidad de Rockstar Games, aparte que ya estaban en el desarrollo de su siguiente juego, GTA Vice City, aunque originalmente iba a ser más una expansión de GTA 3. Y bueno, este vídeo llegó a su final, tal vez me han faltado muchas cosas, pero solo quiero incluir lo que a mi parecer fue lo más interesante de sus vetas. Sin nada más que decir, el Jesus Christ les desea un lindo día, hasta pronto. Gracias por ver el video.